En la cantina los gallos estaban dos mexicanos Uno tenía sus papeles y el otro era ciudadano Uno era de Sinaloa y el otro era Michoacano Tómese un trago conmigo, no se me agüite paisano Yo soy puro sinaloense y usted puro michoacano Yo soy su amigo sincero, aquí tiene usted mi mano Cuénteme como se vino para el lado americano Se vino usted de mojado o con la mica en la mano No me vaya usted a decir que ya se hizo ciudadano Era muy plebe compita cuando me vine pa'l norte Viajando en esas famosas aerolíneas el Coyote Ahora ya soy ciudadano, ya entregué mi pasaporte Espero que no se ofenda, oiga amigo sinaloense Pero la ciudadanía como que no me convence Siempre nos van a mirar con el nopal en la frente Yo quisiera retacharme, no más que ya no se puede La vieja ya no me sigue, ni mucho menos los plebes Dejar mi patria querida, eso es lo que a mí me puede Oiga amigo sinaloense, la libertad es muy bella Antes que seré ciudadano, yo me voy para mi tierra Por mí que la hagan rollito y que se queden con ella Como ya soy ciudadano, tengo que hablar el idioma I see you later, tomato, yo me quedo en California I say goodbye to my friends, adiós a mi Sinaloa